Yo ya tuve mi debut, pero sí como conductora esta, como conductora sola, así solista, sí. Fui una experiencia hermosa porque te fue el amor. Yo creo en el amor, soy romántica, fue una experiencia hermosa. Los compañeros, los técnicos, los productores. Una felicidad volver al país campeón del mundo y ahora al programa campeón del amor. Así que nos vemos. Ojalá que todos los programas nos pongan una pareja.